Hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo episodio de Voces al Viento, relatos de mujeres para las que no existen fronteras, un video podcast de mujeres para el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID Colombia. Hoy nos acompañan dos emprendedoras de belleza con más de 15 años de experiencia en el arte de las uñas. Ellas son María Ángel Carolina Ocando y Karina Evelizarraga, que nos contarán sus historias, emprendimientos, desde el tema de la belleza y la migración. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Y en compañía de Xiomara Montañez, editora de contenidos de Juntos Somos Más, exploraremos juntos la vida y los logros de estas dos mujeres emprendedoras. Bueno, muy emocionada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación del proyecto Juntos Somos Más y bueno, vamos a hablar de algo que nos encanta y es la belleza. Bueno, para iniciar, para los que nos ven y nos escuchan, María Ángel y Karina, quisiéramos saber quiénes son ustedes y por qué decidieron iniciar en este tema de la belleza en Venezuela. Bueno, mi nombre es María Ángel Carolina Ocando Pereira. Soy de la ciudad de Cabimas, Estado Zulia, Venezuela. Tengo profesión, me gradué de abogada. Actualmente, pues, soy la creadora de María Ángel Nair. Me encanta este trabajo. Perfecto. Yo creo que más que la abogacía, me encanta. ¿Cómo iniciaste en Venezuela? Cuéntanos. Sí, porque eres abogada, ¿no? Sí, inicié aproximadamente como a los 16, 17 con un curso que me regaló mi papá. Una tarde, él me llamó, estaba en la computadora y me dijo qué implementos necesitaba. Hice una compra, me compró lámparas, me compró esmalte, brillito, el gel, el acrílico y compró un curso online. Y pues, ahí comencé. Porque él veía que yo voy a la peluquería, voy a hacerme las uñas, voy a arreglarme las uñas y todo era arreglarme las uñas y ya él como que, epa, el bolsillo. Entonces, me hizo ese obsequio y ahí comenzó todo. Bueno, Karina, ¿qué nos puedes contar de tu vida y de tu experiencia en este arte? Bueno, mi nombre es Karina Zárraga, soy de Coro Estado Falcón. Este mundo me gustó desde siempre. Empecé esta profesión, tenía aproximadamente 17 años, hice cursos. Allá hay como de la misma ayuda de nosotros allá en Venezuela, hay como acá hay lince, hay lince como una escuela. Entonces, por ahí empecé a estudiar. Y también iba y hacía un curso intensivo y compraba el kit y así poquito a poco. A veces lo implementaba, a veces no porque me tocó trabajar y hacía quesiturnos de aseo. Pero siempre me gustó mucho lo de las uñas. Me gustó mucho, lloraba, que a veces no tenía el manejo muy bien del producto. Duraba, por decir, una hora colocando una uña. Ahorita, pues, ¿qué les puedo decir? Magnífico. El trabajo es magnífico. Espectacular. Y me siento súper, súper contenta de que tengo aproximadamente 37 años y mi hijo tiene 17 y eso tengo yo arreglando uñas. Y me encanta de mi trabajo. Me fascina. Estoy enamorada de mi trabajo. Bueno, ¿y tu emprendimiento nació en Venezuela? Sí, sí. Mi emprendimiento nació en Venezuela, pero la independización fue acá. Porque en Venezuela siempre trabajé en salones de belleza. Duré 12 años trabajando en un salón de belleza. Y también hago otras cosas, ¿no? Cejas, pestañas, cabello. Todo lo que tenga que ver con belleza a mí me fascina y me encanta. Muchísimo. Para nosotros es muy importante, cuando hacemos estas conversaciones desde el proyecto, conocer las razones por las que la gente emigra. Sale de su país, se va. Quisiera preguntarte, Karina, precisamente eso, ¿no? Nos estás diciendo, tenía mi emprendimiento en Venezuela, tenía mi hijo. Bueno, ya de por sí pues uno dice, había una vida ya bastante consolidada en Venezuela y que bueno, y que hoy ya estás en Bucaramanga. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Pues lo que no es un secreto para todos acá, la situación. Como les comenté, teníamos 12 años trabajando, éramos 40 compañeras y del cuarto fue cayendo porque fueron compañeras que se fueron. Hasta créanme que la última, que una de las últimas que tomó la decisión fui yo. Tenía mis cositas, llegué acá, llegué acá, me traje una maletica pequeñita y ahorita tengo algo grandote. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y sí, y acá pues lo mismo. ¿Y por qué nos tocó emigrar? Por la situación y porque uno tiene que pensar más a futuro todo. Y este trabajo de nosotros nos lleva a más futuro y a tener, y a obtener más. Y a conocernos entre colegas y ayudarnos y a crear esa, a, a, como digo, a comunicarle a todas que, como dijo, como es esto lo que estamos ahora, todas somos, somos muchas, somos juntas. Entonces, pues me gusta mucho mi trabajo. Bueno, María Ángel, ¿y tú por qué saliste de Venezuela? Ejerciste, primero que todo, tengo mucha curiosidad, ejerciste la abogacía en tu país. Muy poco. La verdad, muy poco. Cuando ya yo me gradué, porque es que al principio estudiaba ingeniería de gas. Luego, este, todo fue complicado porque estudiaba en una ciudad, yo vivía en otra. Entonces, derecho lo estudiaba en la ciudad donde yo vivía, entonces viajaba. Y pues comencé a sufrir de migraña, ya era el cansancio. Entonces, un día me dijeron, o es una o es la otra. Y pues me quedé con derecho, cerca de, o sea, la estudiaba cerca de mi casa, tenía la facilidad que en las noches mi papá me iba a buscar con mi mamá y todo. Entonces, seguí con derecho y me titulé. Este, ya por ahí como a los, creo que a los tres meses ya, ya emigré para acá. Entonces, no fue tanto así. Claro, me apasionaba mucho la carrera. El derecho es muy bonito. Pero, no sé, lo de las uñas es, es otro mundo, es un mundo que a una lo hace perder. O sea, no hay un estrés que no, porque si algo salió mal, de una vez lo resuelve. O sea, cambia un diseño totalmente porque salió un punto mal. Entonces, no, no ayuda a que uno esté estresada. Entonces, este, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no, no hace, no, no, no legalizo mi carrera acá? Y yo le dije, no. A mí me encanta el mundo de las uñas. Yo vivo tranquila. Yo no ando pendiente de otras cosas, sino de mis uñas, de mis capacitaciones. Y emigramos más que todo porque mi esposo quedó desempleado allá. Y allá la situación sí, sí se puso bastante fuerte. Yo que soy del estado Zulia, yo no sé si en el estado de ella pasó. Eso para hacer un mercado era una cola infinita. Este, a veces cuando ya a uno le tocaba llegar, le decían uno, no, ya se acabó todo. Y todo un día, desde la madrugada hasta la noche para comprar. Clarino, la verdad que, este, eso agotó a muchas personas. Y yo, yo creo que la mayoría fue por eso, por la situación país. Porque, sin duda, uno, uno siempre estuvo bien y de repente fue como un choque. Oye, y ahora, y por lo menos mi esposo y yo estábamos recién casados. Y él, ok, y ahora, claro, nuestros papás estaban ya pensionados y todo, ellos estaban bien. Pero ser una carga para ellos, no. Entonces él decidió venirse y después me vine yo. Y aquí los dos, llegamos con un corchón inflable que al otro día se reventó y dormimos literal en el piso. Y comencé a trabajar yo. Después, a los días comenzó él. Y aquí estamos, los dos. Bueno, ahora que nos cuentan un poco, pues sabemos que después de emigrar de Venezuela a Colombia, pues es llegar aquí específicamente a Bucaramanga y traer esa pasión por resaltar un aspecto de la belleza femenina, que es el arte de las uñas. Yo quisiera saber qué las inspiró a especializarse en este arte. Cómo ha sido acogido por acá, en la ciudad de Bucaramanga. Pues sabemos que realmente es una, en este campo existe una alta competencia. Sí. Sí, pues a mí me inspiró en sí, en sí, en sí. Como querer más, no tener como ese límite. Aquí llegué, ya estoy conforme. No. Sino que a mí me gustan las uñas extremas. Y de, o sea, yo veía las uñas de Europa y yo decía, yo las quiero hacer así. Sí. Pero acá en Bucaramanga, ¿qué tan, digamos, qué tanta aceptación ha tenido este trabajo de ustedes? No, pues para mí ha sido súper bien. Sí, yo desde que, por lo menos en el barrio donde yo vivo, fui una de las primeras que di a conocer el acrílico en mis trabajos. El semipermanente, los modelos, todo. Yo recuerdo, me recuerdo mucho que cuando yo empecé, nosotros empezamos a hacer una flor con un palito de fósforo, ¿no? Sí. Ahorita uno hace una flor con un pincel de un hilo. O sea, es algo que a uno lo ha motivado muchísimo. Es como dice mi compañera, que las másteres que uno ve, así sea, virtualmente, lo ayudan a uno en todo. Yo he tenido tips de colegas que yo me pongo a ver, no, si yo lo hacía de este lado, pues él lo hace del otro. Pues vamos a hacerlo del otro y probamos a ver qué. Y queda espectacular. Y acá en Bucaramanga me ha acogido, llevo ocho años acá. Llegué trabajando en un salón de belleza, duré tres años por la pandemia, lo cerraron, volví otra vez. Y así poco a poco, hasta hace un año que empecé a, ¿cómo le digo? A tener lo mío propio, ¿sí? A tener ese espacio que uno sueña con que... Yo siempre soñaba con una mesita, tener mis cosas organizaditas y las tengo. Gracias, primeramente a Dios y gracias a la ayuda que he recibido muchísimo acá. Una de las ayudas es esta entrevista con ustedes y es una de las experiencias más bonitas que he tenido en este mundo de las uñas. Y no tengo palabras para describir lo feliz que me siento de que muchas personas vayan a ver, no tan solo los clientes, el trabajo que uno con cariño, no de ganar el dinero. Pero obviamente, pues, eso influye porque si no es por el dinero no implementamos más cosas. Pero más que todo ese amor de que a uno le digan, ay, mira, te voy a recomendar a Karina o es que ella hace las uñas bellísimas. Y eso a uno, todos los días a uno lo llena de mucha motivación y enamorarse uno más de lo que uno hace. Bueno, precisamente ustedes hablan también de esos apoyos que han tenido acá en Bucaramanga y nosotras, pues, en el desarrollo del proyecto de Juntos Somos Más, pues, hemos conocido que gracias también a esos apoyos como el proyecto Oportunidades Sin Fronteras, a la Congregación Mariana y USAID, pues, muchos de los sueños de ustedes se han hecho realidad. Sí, señora, se cumplieron. Como estábamos hablando ahorita, eso fue una ayuda. O sea, yo no la consideré monetariamente, sino arreglarnos a nosotros la felicidad de uno, tener lo que uno ahorita por poquito tiene. Y por eso, pues, eso es un agradecimiento, eso que hicieron por nosotros, la verdad. Y que Dios lo siga bendiciendo, porque es un puñito que le colocan de arena a uno para que uno vaya surgiendo más. Ok. Bueno, la integración es algo muy importante también, ¿sí? Digamos que en este proceso de la migración, yo siento que como ese siguiente paso al llegar es integrarse a lo que uno encuentra en la ciudad. No solamente integrarse en una comunidad, sino en el trabajo, precisamente en lo que uno hace. ¿Cómo les ha ido a ustedes acá? ¿A ti cómo te ha ido con esto, María Ángel? Y, digamos, ¿han habido obstáculos, de pronto competencia, cosas así? Pues obstáculos, sí. Sí, porque a veces cuando, o sea, yo recién llegada, la verdad que me pegó mucho el cambio. Y, pues, en cuanto a competencia, yo no soy de las de que esta chica es muy competente, ella es una competencia para mí, no. Porque yo admiro mucho los trabajos que tiene mi colega. Y desde la que dice, hoy quiero aprender a hacer uñas, yo soy una que le digo, hágale. Porque usted podrá ser muy ingeniera, usted podrá hacer lo que quiera, pero en otro país no es nada. Y eso es lo que la va a ayudar a crecer en donde usted se pare. Y me dice, tienes razón. Entonces, o sea, a mí me gusta motivarlas. Que crean que sí puedo. Ahorita tengo una cliente que ella decidió emprender en el mundo de las uñas. Y ella va a mi mesa, yo le arreglo las uñas y yo le explico a ella todo lo que yo estoy haciendo. Y ella me dice, pero estoy en semipermanente. Y yo le digo, pero es que no importa, puedes estar en esmaltado tradicional. Pero necesitas los tics míos. Porque a lo que vayas a mesa, te vas a decir, Ay, María, María me dijo cómo agarrar el pincel. Me dijo cómo trazar una línea recta. Entonces, eso las motiva. Y son, cuando ellas ven sus resultados, ellas dicen, es verdad. Pues a mí tampoco he tenido en sentido competencia. No tengo, ya gracias a Dios en donde yo vivo, tengo amigas, amigas vecinas que también fueron clientas que también ahorita hacen uñas. Y me preguntan que en cualquier cosita. O hasta yo les pregunto, ¿cómo hiciste para hacer esto? Y así, pero súper bien, súper bien. Y a mí acá, en este país, pues, y en esta ciudad me ha ido muy bien desde que llegué. O sea, no he tenido nada de qué quejarme. Que uno jamás en la vida iba a pensar. Yo me acuerdo que yo veía a Colombia en el televisor. O sea, yo escuchaba a Dios medio y yo decía, mamá, y cómo, míreme ahorita dónde estoy. Es impresionante como uno le da el giro a la vida. Claro, sí. Bueno, emprender no es fácil. Yo quisiera saber cuáles fueron esos obstáculos o problemas iniciales que tuvieron al momento de crear y fortalecer sus emprendimientos. Pues, en mi caso, en la parte económica. Porque ser migrante y llegar no es tener en una cuenta bancaria el dinero suficiente para tú montar tu propio negocio. No. Yo, cuando un chico me brindó la oportunidad en una barbería, y él me dijo, yo te ayudo con 10 esmaltes. Y yo, hágale. Y yo comencé a trabajar con 10 esmaltes. Y duré como un mes con mis 10 esmaltes. Y ya ahorita tengo una infinidad. O sea, el transcurrir del tiempo, de mi trabajo, de mi esfuerzo, me permitió ese ingreso para yo tener lo que hoy tengo. Entonces, el primer obstáculo que me encontré es la parte económica. Porque el apoyo del cliente siempre está. Siempre. Sí, en gran parte ella tiene muchísimas razones. Creo que lo económico, pues, sí. Yo llegué acá, como le dije, con una maletica. Pero esa maletica tuvo muchas cosas, se perdió. Pero entonces tenía una amiga que ella era peluquera. Y ella me decía, ven y me ayudas a hacer las uñas. Entonces, yo le ayudaba. Me regalaba un esmalte. Ella se llama Claudia. Ella es peluquera en el barrio. Y siempre le he ayudado. O sea, ella tiene unas uñas. Ella me llama, Karina. Ah, bueno, sí, yo estoy disponible. Y poquito a poco. Luego acá conocí a mi actual pareja. Y el día de mi cumpleaños me hizo un regalo muy bonito, que fue una lámpara y unos esmálticos semi. Que esos esmálticos semi se han convertido en muchísimos esmaltes semi hasta ahorita. Y sí, sobre todo, como ella dice, el apoyo del cliente uno siempre lo tiene acá. Pero sí es un proceso económico porque es que nosotros tratamos la manera de comprar lo mejor para garantizar nuestro trabajo. Y las marcas son muchísimas marcas, pero la calidad no es la misma. Entonces, uno busca como la calidad para uno, no importa. Y yo soy una persona que yo, yo trabajo a domicilio, tengo mi emprendimiento, se llama Sophie Nice, que es el nombre de mi hija. Mi hija, se llama Sofía Valentina. Y yo le puse Sophie Nice porque esto que yo quiero, yo quiero que ella más adelante. Incluso tiene 11 años y ya hizo el primer curso de pedicure y manicure. ¡Qué lindo! Y es la que me ayuda allá en la casa porque yo tengo mi espacio en mi casa. Pero también tengo una maleta que sacamos hacia afuera a darle esa belleza a todas nuestras clientas. Y ella me ayuda que por lo menos yo estoy haciendo algo. Mami, hazme el favor y me le retiras el esmalte a la cliente. Me acomoda la silla, me hierve el agua, me acomoda la tacita. Y hasta, o sea, es algo tan bonito como uno va cada día. Y acá me ha ido súper bien. Y es como dice ella, mami. Para emprender, bueno, las ganas de emprender las tenemos. Eso no falla. Pero el empujón para uno llegar a tener más que todo lo económico. La verdad que lo económico. Y como lo dije ahorita, la ayuda que recibimos acá de la congregación mariana, eso fue, yo digo que fue lo más, o sea, ese soporte, ese sustento más grande porque la mueblería. A nosotros nos dieron la mueblería, nos ayudaron con la mueblería. Y eso es lo que más, claro, los insumos uno hace unas uñas. Y entonces, por lo menos un ejemplo, unas acrílicas yo las hago y en los tres trabajos hice 100 mil pesitos. Un ejemplo. Pero entonces yo agarro 50 mil pesitos, voy y compro los esmaltes. Pero en cambio la mueblería es muy, muy duro. O sea, es difícil un poco de conseguir. Porque es que uno también tiene sustento diario de comida, de recibo, de servicio y todo. Entonces, pues no, no, no da así como para uno decir, es como dice, y eso más que todo para uno emprender de una vez y montar algo grande, es una ayuda bancaria y a nosotros acá se nos hace demasiado difícil. Sí. Demasiado difícil. De hecho, la ayuda que no, por lo menos en mi caso, de la congregación, yo que tengo mi espacio en mi casa, yo le decía a mi esposo, uy, yo quiero remodelar esto, quiero pintar, quiero cambiar la silla, colocar la mascota. Pero eso... Entonces, como ellos nos facilitaron la mueblería, a los que a mí me entregaron eso, yo dije, nada, saqué de mis ahorros, vamos a pintar, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Y la verdad, hoy que yo veo mi espacio, yo dije... Uno se vuelve una compradora impulsiva. Sí, uno va para la tienda, compra un esmalte, se trae cinco, y uno se pone... No, yo a veces me pasa, ¿no?, que voy a comprar un esmalte, entonces veo unos stickers, es que yo tengo 40 mil pesos aquí para... No, yo creo que mañana me llegan unas uñas, yo lo voy a sacar y compro porque, sí, pero es algo tan bonito uno comprar las cosas. Sí, uno ve su espacio y uno dice, guau, se mira uno hacia atrás, cuando comencé con 10 esmaltes, y guau, y tengo dos esmalteros full de esmalte, mi silla, mis lámparas, o sea, hasta tener cosas doble, doble lámpara, doble drill, y es bueno. Pero lo que sí es para una manicurista es que nunca es suficiente los esmaltes. No, ni para las clientas, ni para las clientas, tengo que decirlo. No, para nosotros es suficiente, pero vienen las clientes y eligen nada más el francés. Y uno compra esa cantidad de esmaltes. Eso suele pasar. No, me vengo a hacer algo sencillo, ¿qué te vas a hacer? No, un francés. Y está viendo colores rojos, colores... O sea, colores... Cuando... ¿Francés o no? ¿O blancas? Ay, nada. Y a veces... Vamos a hacerte esto, ¿te gustan estas figuritas? O sea, no, pero es que no tengo tiempo en francés. Y uno queda así como que... Y entonces... Tengo mucho tipo de clientas también, ¿no? Eso es lo que... Sí, eso quería saber. Bueno, ¿qué les piden en sus negocios? ¿Qué es como... ¿Ya estamos en ese nivel de Europa o todavía no? Lo que tú contabas, María Ángel. Pero si clientes ya... Uno maneja ya su cartera de clientes, ya uno sabe. Ya uno los apuesto. La que le gusta el verde, la que le gusta el rojo, la del francés. Entonces, a veces uno... Yo he tratado como de sacarlas de... De lo básico, de lo básico. Pero no, a veces... Hay una que es imposible. Hay una que... O es francés o es rojo. No, a mí me gusta la clienta que le llega a uno y le dice, hazme lo que tú quieras. Ay, yo, yo soy de esas. Tengo muchísimas. Esa es la máxima. Yo sí soy más clásica. Sí, sí. El francesito, todo eso. Colores pasteles, a veces con un vino tinto y ya no paso de... No, yo sí pruebo todos los colores. Me encantan los colores nuevos. Por ejemplo... Los nudes son muy bellos. Exacto. Los nudes son muy bellos. Sí, entonces... Igual los fuertes. Los fuertes también. Yo tengo una cliente que cuando estuvo la temporada de Barbie, ella pedía la cita, 15 días de anticipación, porque ella es muy organizada. Y esos 15 días comenzaba la foto de Barbie, Ken y el carro. Y yo a veces le decía, hija, pero tú voy a hacer la película. Y ella, no importa, es que me encanta. Y es un reto porque a veces me llega a mesa con un diseño que nunca he hecho. Y yo le dije, vamos a ver cómo sale. Y ella, te va a salir divino como todo lo que hace. Entonces, o sea, te motiva. Y cuando llega a tu mesa que te saca de todo lo que tú haces tradicionalmente, eso me encanta porque es un reto que te pone. Y ahí te pones tú con tu pincel a tratar de sacar lo mejor de ti para darle a ella una satisfacción nada más que diga, me quedaron hermosas y que las publiques en redes sociales. Eso es una satisfacción muy buena. Que uno el cliente le diga, me encanta. Eso, o sea, a uno, el cliente le da a uno mucha confianza. Más que todo, pues, yo lo digo en mi parte porque mis clientas son vecinas y pues a ellas les gusta, pues yo les guardo café, guardamos los chismes. Eso, yo tengo un celular donde veo las novelas y ellas ahí. Las novelas, se saben las novelas venezolanas, les encanta. Y es como dice ella, el cliente le da a uno esa alegría y esa de que les gusta como uno trabaja. Sí han tenido también, no creas, no todo es alegría, ¿no? También he tenido tristeza de que hay personas que tampoco valoran el trabajo de uno. El esfuerzo, el corazón que uno le pone. Tuve un, trabajando un tiempo en una peluquería y me capacité allá muchísimo, pero no me dieron a ejercer lo que yo, y que dije, en la esquina de mi casa puedo ejercer lo que yo quiera. Y por eso es que más alegría me da todavía porque he avanzado muchísimo. Esas son cosas que son normales para nosotras porque en el tiempo que yo vi acrílico, no es el mismo material de ahora, no es el mismo pincel, no es la misma manera que yo lo hacía. Entonces, pues, a uno le toca como que ir, este, capacito. No me capacito con máster porque lo económico no me ayuda. Pero incluso acá tengo el uniforme de una academia de acá, se llama CUS Colombia. Estuve estudiando ahí como tres meses, no continué más porque en realidad la situación económica se me puso un poco, quedé sin trabajo porque me había ido de la peluquería donde trabajé hace un año y no pude seguir continuando pagando la carrera. Pero eso fue para bien porque después de eso fue que me llegó la gran ayuda y es porque ahorita tengo mi huequito allá. Ese espacio, como dice, hay una canción que dice mi lugar favorito, ese es el lugar favorito de nosotros. Y bueno, y precisamente Karina, tú mencionabas algo que tiene que ver con el intercambio cultural. Lo que sí es cierto es que con esta llegada de hombres y mujeres migrantes en búsqueda de un trabajo, pues este tema del trabajo en las peluquerías como las barberías, todo esto, digamos, tuvo un impulso bastante importante en donde empezamos a ver precisamente esa función, esa fusión entre culturas, ¿no? Que llegamos a los lugares y bueno, así como hay peluqueros colombianos, hay manicuristas venezolanas, así como hay barberos venezolanos, ¿cómo les ha ido a ustedes con eso? Pues yo en lo que trabajé en salones acá había integración de las dos y uno se ayuda de las dos. O sea, uno, pues en respecto al compañerismo que tuve en las peluquerías donde trabajé, fue las dos, Colombia y Venezuela, y fueron, o sea, yo te ayudo, tú me ayudas, ¿cómo hacemos esto? Pero sí, yo creo que ustedes que son de acá vieron la gran diferencia cuando llegó esa manada de venezolanos con respecto a esto, a lo que es la belleza, las barberías, tú no ves que tú ahorita tú vas y tú llevas, tú llevas un corte y una raya, algo, uno, mira, créame que uno, uno, pues mi esposo me lo dice, ese muchacho es valbero, uno ve un valbero y ya uno sabe que es un valbero, por la apariencia que se pinta el cabello de colores, o sea, el estilo, porque ese estilo de valvería acá no lo había. Antes, pues me han dicho muchas personas. No, era muy tradicional. Era muy tradicional. Y de pronto en otras ciudades, sí, por ejemplo en Bogotá, de pronto no veía en Medellín, pero... Sí, sí, pero acá, acá sí, yo creo que acá la belleza ha llegado muchísimo, lo que es pestañas, pelo a pelo, pestañas, punto a punto, las cejas, todo acá ha sido un cambio. Es que lo digo desde que llegué hace ocho años, pues acá las personas se secaban el cabello, acá se planchaban el cabello y se lo secaban. Uno, a mí me decían, hazme un blower, ¿no? El blower es un blower. Es un cepillo. Hasta donde yo trabajaba era un cepillado normal, uno, el cepillo lo coloca, seca muchas raíces. No, acá era así, el bo y el planchadito. Entonces uno como que, bueno, vamos a adaptarnos, pero a nosotros nos gusta secar el cabello, plancharlo, ¿sí? Pero poco a poco uno va, yo que hago todo, pues uno va adaptándose y ya uno se ha adaptado aquí al cliente y a las personas, pues porque como dice uno, bueno, yo digo que ya prácticamente ya como que soy acá, ocho años aquí. Ya con negocio propio. Hasta a veces el acento, porque sí, bueno, a mí me tocó mucho, yo sí me estrellé mucho, porque a veces me decían, no vengo para un blower. Y yo digo, mío, ¿y eso qué? Entonces con mis otras compañeras, ¿eso es qué? Y ella, no, cepillado. Y yo, ah, entonces no comenzaba a cepillar. Pero sí, durante estos siete años yo he tenido muy buenos compañeros de trabajo, colombianas, venezolanas, muy buenas, dispuestas a aprender y a enseñar. Cuando yo estaba en la clase de caricatura, yo lloraba, porque no me salía, no me salía el muñeco. Si era un elefante me salía, era un rinoceronte. Pude hacer, y hasta donde estoy ahorita, pues ahí lo hago. Claro, porque eso también es una técnica de pintura. Sí, eso es mano alzada. Mano alzada, claro. Sí, porque, tú sabes lo que es tener uno el pulso para hacer una, trazar una raya delgadita. Lo sé porque me queda siempre torcido, entonces no. No, y créeme que uno lo hace en un cuaderno y no le queda tan, uno que es manicurio no le queda tan derechita como hacerla. Sí, por eso es que dicen que uno, ahorita estoy en el proceso de pestañas pelo a pelo en un emprendimiento y la profesora me puso a practicar en un licopor y créeme que me solté más practicando ayer con una amiga que con un licopor. Yo creo que uno tiene que irse directamente. Obviamente hasta que no esté con las manos bien no agarra un cliente, ¿no? Pero la alegría que tengo es que mis clientas que tengo son las mismas modelos que tengo. Que en Venezuela no se utilizaba mucho las caricaturas, sino que una mariposa, una florecita. Diseño es extremadamente sencillito y que uno los hacía ya, salió, viene el otro cliente. Acá no, acá sí fue un reto para mí porque yo no dibujaba. A mí me decían, es un dibujo, o sea, la casita con los dos arbolitos, el sol y las nuevecitas. Y ya, ese era mi dibujo. Pero ya sentarme a dibujar en una uña, algo que no tiene ni tres centímetros, es hacer un dibujo, ponte una mini en una uña, en algo chiquitico, que lo puedes hacer en un cuaderno grande y te salió perfecto, pero chiquitico, y manejarlo a un pincel triple cero y quitarle celdas para que te quede más finito, es un, es un... Yo digo que ahorita para mí es un logro excelente y eso es algo satisfactorio. Porque para uno como manicurista, yo a veces me pongo a ver celular y digo, lo que yo hacía antes a lo que yo hago ahorita hoy es espectacular. O sea, uno siente cómo he crecido. O sea, ya uno se siente con esa capacidad de decirle a una niña que quiere ser manicurista, vamos a practicar las flores de punto. Que lo hagan y, uy, te salió excelente. Esa es una satisfacción grande. A mí te ha cambiado mucho el estilo de las uñas. Sí. Que la forma almendrada, que puntuda, que, o sea... La princesa, la palería. Yo siempre les recomiendo a mis clientas, les hago la sugerencia y las que ellas acepten, pues ahí uno les habla y les gusta. Pero ahorita la mayoría de mis clientes les gusta mucho la almendrada. Porque es una uña que no molesta para nada en nada. O sea, usted va a coger el lapicero y no está... O las moneditas, porque es que también... Y también hace, hace unas uñas re largas. Largas. Yo soy fanática a las uñas largas. Ahorita las tengo pequeñas porque estoy en embarazo, pero yo soy una de uñas extrema. Bueno, ahorita nos contaban que para ustedes no existe competencia y así como en línea con nuestro proyecto Juntos Somos Más, cuéntenos un poco por qué para ustedes es tan importante trabajar en conjunto y pues apoyarse mutuamente en el tema del emprendimiento y también en su vida personal. Pues es importante porque como no hay esa competencia, se crea el vínculo de compartir los conocimientos unas con otras. Y como decía ella, puede ser uno máster, o sea, sabérselas todas, pero uno siempre a la compañera le va a decir, oye, ¿cómo hiciste eso? Entonces, esa compañera te va a decir, así, rápido, fácil, y tú, wow. Entonces, eso, el cambiar ese conocimiento, esas técnicas le permiten a uno crecer en lo que le pertenece a uno, que es la belleza y el cuidado personal. Pues yo creo que la palabra profesional no tiene que ver con lo que uno hace, sino con el colocarle ese compañerismo entre los mismos colegas, porque profesionalismo es compartirnos, como dijo ella, los tips, cómo te dura más la uña. Yo hablo es porque me ha pasado muchísimo, por lo menos en el barrio donde yo vivo, hay una amiga que ella también tiene su emprendimiento, se llama Dina Nice, y ella me llama o yo veo algún trabajito de ella y yo le digo, este, te faltó algo por acá, ¿sí? O ella, Kari, ¿cómo hiciste esto? O a veces nos encontramos. He visto el avance tanto de ella y mío, porque la palabra profesional tiene que ver en todo, en eso, en eso, en ayudar a nuestros colegas. A veces, pues, yo, si cualquier cosita que, algún material que, pues, ella no tenga, yo le digo, o a mí que me ha pasado, tú no tienes un poquito de... Así. Y yo creo que esa ayuda, igual que entre compañeras en los salones de belleza, nunca existió ese egoísmo de que me falta una lima, y es que, ay, no, voy a pasarle a la clienta. No, ay, ven, no, toma, toma, hasta tú, hasta tú. Y sí, eso es algo, y por eso, como es lo que el lema que estamos acá, que juntas somos más, ahí juntas somos muchísimos más, poniendo ese apoyo entre colegas y ese apoyo mutuo, entre colegas, entre mujeres, entre clientas, entre todos. Entre todos somos muchísimos más, y multiplicaremos más eso, porque mientras que más cariño le pongamos a las cosas, pues, seremos muchísimas. Bueno, antes de cerrar, yo sí quiero hacerles una pregunta a las dos. ¿A futuro regresarían a su país, o cómo se ven de pronto dentro de unos años, si allá o acá, qué tienen en mente? Allá, pues, yo me veo allá. Pues, acá también. ¿Quién que tiene? A dos. Pero no, sí, yo sí quiero, tengo cinco años que no visito Venezuela, pero sí, ahorita quiero, me estoy, este, como digo, especializando más, porque mis hermanas ya me esperan, y tengo cantidad de clientas de años que, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Pero yo sí quiero volver a mi tierra. Y así me tengo que llevar un camión para llevarme mis cosas, pues, yo me voy para mi tierra, porque uno es de allá. O sea, acá me llevaré esos recuerdos tan bonitos que tengo acá y el apoyo, pero uno es de allá, uno. Eso le está pasando, pues, digamos, a ustedes y a nosotros mismos allá en otro país, por lo menos lo que decidieron en mirar a Estados Unidos, pues, ahí es donde ellos se preguntarán ahorita la respuesta que decían, ¿por qué llegará tanto venezolano acá? Entonces, ahorita ellos, ahí tienen la respuesta, porque fueron a buscar un mejor futuro, porque cada día en todo va cambiando, la verdad. Pero que, yo digo que al que va con corazón, pues, las cosas se le dan de corazón. Y sí, yo sí me veo en mi país. Sí me veo en mi país. Pues, yo no me quiero ir. Créanme que yo no me quiero ir del todo de aquí, no. Porque me gusta estar acá, pero también me hace falta mi país. Claro. Sí. Como yo siempre he dicho, Venezuela es la raíz de uno. Es el núcleo. Es lo que le... Nosotros pertenecemos a Venezuela, pero en mi caso, que voy a tener un bebé, mi bebé pertenece aquí, porque va a nacer aquí. Entonces, como mamá, ahorita sí pienso más en él, y yo digo, este, bueno, ahorita las circunstancias en Venezuela no están como para uno volver y decirle a él que él estaba aquí acostumbrado por lo menos a ver su Netflix, a ver su Disney, su comodidad, a llegar a Venezuela y que de repente se le vaya la luz. Mamá, pero ¿por qué? Entonces, eso es como... Yo lo veo como que... ¿Por qué yo voy a sacrificar a mi hijo que está bien acá a irme yo a Venezuela porque necesito estar en Venezuela? Claro. El sueño... A mí me pasó que desde un principio quería volver a Venezuela, pero eso es algo que... Con el tiempo uno se acostumbró, uno se amañó, como dicen ustedes, este... Y como que esta nueva tierra uno la comenzó como a querer y que formara parte de uno. El sueño siempre es volver. Siempre. En Venezuela espera a mucha gente. Tíos, primos, mamá... Mucho. Sí. Y por lo menos, pues... Yo le doy... Le pido a Dios que... Que, pues... Pueda yo ver a mi mamá porque ella está un poquito enfermita y, pues... Lo único que le pido a Dios es que algún día yo pueda volver a ver a mi mamá porque, pues, se me ha hecho un poquito difícil. Cuando llegué, llegué sola. Le dejé a ella esa carga de dos años, pero le quité esa carga por mucho tiempo porque ya son cinco años que mis hijos no ven a mi mamá. Y ella todos los días me llama y me pide que la vea. Y yo algún día... Yo sé que algún día yo voy a volver a ver a mi mamá. Y así va a ser. Así. Con esto llegamos al cierre de otro episodio de Voces al Viento, relatos de mujeres valientes para las que no tienen límites. Un videopodcast de mujeres del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia, yo sé, Colombia. Quiero agradecerles a ustedes, a María Ángel, a Karina, por aceptar nuestra invitación y contarnos sus historias, sus experiencias con el emprendimiento de la belleza. Muchísimas gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Fue un placer conocerla. Ay, gracias. Gracias por ese apoyo y que me dio la bendiga. Ay, muchas gracias. Para mí es una experiencia muy bonita. Nunca había estado en una entrevista. Muy agradecida que nos tomaran en cuenta ambas. Nos vamos per felices. Sí, gracias. Muchas gracias a ustedes. También. Y a ustedes los invitamos a seguir conectados de otro capítulo de Voces al Viento donde le damos la voz a esas mujeres valientes que no tienen límites. Hasta la próxima.